Así es, año pasado fútbol es al otro campeonato y está en el futsal, bien Carmen, que buena, ay, carquero, y está en el futsal, bien Carmen, que buena, ay, carquero, y está en el futsal, bien Carmen, que buena, ay, carquero. Ay, carquero, y está en el futsal, bien Carmen, que buena, ay, carquero, y está en el futsal, bien Carmen, que buena, ay, carquero, y está en el futsal. Ay, carquero, y está en el futsal. El futsal se quedó con el título del 3 vs. 3 en Alfonso López. 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 Ay, carquero, y está en el futsal. Ay, carquero, y está en el futsal. Título del 3 vs. 3 en Alfonso López. ¡Gracias!